En medio de las adversidades llega un mensaje de paz. Todos queremos esto. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograrlo? Un mensaje de esperanza, porque la humanidad siempre ha logrado superar cada reto y obstáculo. Sexto Rally de la Esperanza. Para procurar la reunificación pacífica de la península coreana y el lanzamiento del Consejo de Experto 2022. No te lo pierdas este sábado 8 de mayo a partir de las 7 de la noche. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Un evento promovido por la Federación para la Paz Universal. Muchas gracias, bueno, por continuar con nosotros. La invitación que le vamos a hacer está con nosotros vía Sky, don Agustín Arquín Anaya, que es director de UPF Nicaragua, el Rally de la Esperanza para procurar la reunificación de la península coreana. Y por supuesto el trabajo que se hace de distintas iniciativas para promover la paz mundial también. Don Agustín, un placer tenerlo por acá con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, nosotros ya nos hemos sumado. Creo que, si no mal me equivoco, esta es la cuarta transmisión que vamos a realizar. Adelante, don Agustín. Gracias, Justo. Y efectivamente, la Federación para la Paz Universal, en este programa que iniciamos el año pasado y que ustedes están acompañando, vamos a realizar este sábado precisamente un rally, un nuevo rally de la esperanza con personalidades de renombre mundial para precisamente promover la esperanza en todo el mundo y por supuesto acá en Nicaragua donde tenemos también grandes desafíos. En Nicaragua nos enfrentamos a un proceso electoral, hay bastante polémica, hay bastante confrontación y lo que queremos es avivar en todos la esperanza de que tenemos que desarrollar una convivencia sobre la base de la paz, las relaciones de respeto y en este sentido es que se realice esta rally de la esperanza ahora con un tema. Recuerda que cada uno ha tenido un tema particular, en este caso es precisamente la promoción de la unidad en la península coreana y uno se preguntara, bueno, ¿pero qué tiene que ver Corea? Si está muy largo de nosotros. Ahora somos un mundo muy intercomunicado. Recordemos que no hace mucho hubo unas tensiones muy grandes. El expresidente Trump estuvo ahí, el expresidente Pence, el secretario de Estado Pompeo, etc. con el señor Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, no ha prosperado esto. Se reunió el presidente de Corea del Sur con el presidente de Corea del Norte y lo que ahí ocurra va a tener una tremenda importancia e impacto para bien o para mal. Nosotros queremos que para bien. Eso lo promovemos en este rally de la esperanza y por eso este sábado invitamos a todos para que precisamente se unan a él y precisamente Voz TV, el canal nicaragüense, va a proyectarlo como lo han estado anunciando para que los nicaragüenses participen también de estos comentarios breves. Va a estar el expresidente Mike Pence, va a estar el secretario ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos que es además David Bresley, quien es también premio Nobel. Va a estar el honorable Ban Ki-moon, ex secretario general de Naciones Unidas. Va a estar Mike Pompeo, va a estar el presidente de Níger. En fin, una cantidad de personalidades impresionantes. Don Agustín, cuando hablamos de la esperanza, yo digo, trabajar, entendiéndolo desde mi perspectiva, es la posibilidad o el deseo de que las cosas van a ocurrir para bien. O sea, ser optimista, pero además trabajar para que eso pueda ocurrir. Y hablo de lo que puede estar ocurriéndonos en nuestro país y lo que puede estar pasando en el mundo también. Son tres aspectos. Por un lado, precisamente, es animar la esperanza como Jesús nos lo manda. Tener fe, hacer oración a un Dios, a nuestro Creador. Precisamente, empoderarnos en ver los desafíos, los problemas como retos y oportunidades que podemos tener. En segundo lugar, es desarrollar esas relaciones y luego, como dicen popularmente en Nicaragua, como decimos, adiós rogando y con el mazo dando. O sea, comprometernos, ser nosotros constructores de ese bienestar. Y aquí en Nicaragua hay mucho por hacer. Tenemos que hacer más oración, tenemos que animarnos, tenemos problemas de empleo, de alimentación. Ahora que el tema del COVID está abrumando nuevamente en el mundo. Esto vimos ayer como Estados Unidos está con una posición nueva en la OMC para que se libere el tema de las patentes de las vacunas y se pueda producir vacunas en todos los lugares. Ojalá que suceda pronto. Eso da esperanza. Y en eso queremos animarnos acá en Nicaragua para que veamos el futuro con un razonable optimismo y que seamos constructores de esa Nicaragua de bienestar. Yo siempre digo, esa Nicaragua grande que Rubén Darío nos invita a soñar. Bueno, ya para ir cerrando, creo que, y parece un mensaje, si usted quiere, a veces trillado, el que cada cosa que nosotros hagamos como nicaragüense debemos de pensar primero en la nación. O sea, si nosotros tuviéramos esa posibilidad, creo que fuéramos mucho más consecuentes con el país. Y eso ocurre pues desde nuestra familia hasta el país y el aporte que podamos dar a nuestra gran casa, a nuestro gran mundo. ¿A qué hora va a ser, don Agustín? Por favor, hora puntual. ¿Qué tienen que hacer la gente para disfrutar de estas charlas? Yo he venido, pero que entiendo que ustedes lo van a estar pasando. Y corrígeme si no es así, por favor, a las 8 de la noche. Déjeme confirmar. Sí, va a ser a las 8 de la noche. Sí, me están confirmando a esa hora va a ser. Y va a estar, por supuesto, presidido por la doctora Han Yahan Mun, que es quien dirige, sucesora del doctor Moon, quien dirige precisamente la Federación para la Paz Universal. Y queremos empoderarnos, no solamente distraernos de esa hora, que vamos a estar ahí escuchando estas personalidades de renombre mundial, sino que queremos empoderarnos, que tenemos que ver el futuro con usted mismo. Por ejemplo, va a ser muy interesante, y aquí con esto no quiero tomarle más tiempo, ya escuchar, por ejemplo, a José Manuel Barroso. Él fue presidente por casi 10 años de la Unión Europea. Actualmente, actualmente, es el presidente, es el chairman, el CEO de Goldman Sachs, esa empresa enorme de inversión en todo el mundo. Fue primer ministro de Portugal. Yo creo que sus palabras, por su experiencia, por su conocimiento, por sus relaciones, pueden ayudarnos acá. Y se va a presentar también un grupo de expertos. Van a ver ahí algunos nicaragüenses, pero este grupo de expertos es a nivel mundial y esperamos que haya una audiencia que supere el millón de personas a nivel mundial y que usted, amigo y amiga televidente que nos está escuchando, sea de quienes se beneficien de esta audiencia para que tengamos esa Nicaragua de bienestar que todos deseamos. Muchas gracias, don Agustín. Me están confirmando que va a ser a las 7 de la noche hoy, y lo tenemos ahorita también. A las 7 de la noche, entonces. Correcto, gracias. Gracias, Gusto. Entonces, este viernes 8, o sea, el día de mañana, a las 7 de la noche, los esperamos en el Rally de la Esperanza. Hoy es viernes, don Agustín. Hoy es viernes, le digo. Perdón. Sí, sí. Sábado. Sí, sí, sí. Mañana es sábado. Hoy es viernes, sábado. Hoy es un poquito de pasado, Gusto. Gracias por corregirme. Mañana, sábado, a las 7 de la noche, los esperamos en el Rally de la Esperanza. Muchas gracias, don Agustín. Creo que está hecha la invitación y hay muchos nicaragüenses que, bueno, estas charlas de personas que nos pueden dejar una enseñanza, nos pueden dejar un mensaje valioso para poderlo aplicar en nuestra vida personal y de la nación también. Gracias nuevamente, don Agustín. ¡Gracias!